Soy Noelia García, tengo 35 años, llevo trabajando en el mundo del periodismo más de 14 y soy un amante del mundo educativo, de la innovación. Es importante hablar sobre educación porque creo que la transferencia del conocimiento es fundamental para la sociedad. De hecho es el valor absoluto más importante que tiene un país, pero realmente se nos olvida hablar de ello. Creo que en España falta apostar por una serie de skills distintas desde edades tempranas. El aprendizaje personalizado, el aprendizaje por proyectos, por competencias, es el paradigma que tenemos que seguir en estos momentos en España. Creo que los docentes han aprendido muchísimo a nivel digital durante estos últimos meses. Ha habido universidades que estaban muy avanzadas, como por ejemplo esta casa, la Universidad de San Pablo CEU, que estaba bastante digitalizada y tenía una innovación absoluta, con lo cual el proceso de adaptación para con sus alumnos ha sido mucho más corto en comparación con otras universidades. No nos hemos dado cuenta que es necesario apostar por esa formación de docentes, en nuevas competencias y en nuevas habilidades, en ese nuevo know-how de hacer las cosas. Una de las cosas que no me ha gustado dar, que no me ha gustado escribir, es todo lo relacionado con la corrupción en educación. Creo que los rectores y rectoras deben ser ejemplo hacia sus alumnos y crear esos valores en el estudiantado para que puedan seguir sus pasos. Realmente las historias que me gusta escribir sobre educación son las que tienen alma, las que tienen vida, esas que se te erizan los pelos del brazo, que se te eriza la piel leyendo cada palabra, cada sílaba de lo que has escrito. Me gusta leer historias contra el bullying, me gusta leer historias que tienen principios éticos, pero lo que realmente yo creo que falta en este momento y que me encantaría escribir, sería que España ha conseguido por fin un pacto educativo perdurable en el tiempo, conscientes de que lo que trabajemos hoy serán los cimientos de la base del futuro España.